La semana fue la prueba de fuego en Manzanares el Real, también en otros municipios, porque fue el primer fin de semana de la fase 1 de desescalada, en la que se permitía a los madrileños moverse por toda la región. Queremos conocer cómo ha ido ese fin de semana, también esta semana en Manzanares el Real, así que vamos a hablar con su alcalde, con José Luis Labrador. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, José? Muy bien, bueno, este fin de semana decíamos que era una prueba de fuego, incluso ustedes activaron un protocolo específico de seguridad con policía local, protección civil, vigilantes municipales para evitar posibles problemas de tráfico. Eso es, sobre todo problemas en base a las visitas que preveíamos íbamos a tener, que así fue, y sobre todo para evitar aglomeraciones de vehículos en el casco urbano. Sobre todo ayudar a indicar aquellas medidas de higiene y de seguridad a quienes venían a Manzanares el Real y, por otro lado, pues sobre todo, como digo, regular un poco los estacionamientos y evitar que, bueno, pues que gente que por la fase en la que estamos, por los horarios, no podían realizar ni paseos ni deportes, pues que tuviesen conocimiento y que no podía estar que se volviese a sus domicilios. ¿Y qué tal fue? Bueno, pues hubo momentos de… al principio, bueno, pues creíamos que no iba a ser tan exagerada la visita, pero sí, sí, finalmente empezó a llegar bastantes visitantes, tanto protección civil, policía local, como guardia civil incluso, que estuvo reactivado por parte de la delegación del Gobierno en la zona del Parque Nacional, el acceso con el escuadrón de caballería. Bueno, pues tuvieron que… ayer estuve yo con ellos incluso y, bueno, tuvieron que informar a personas que venían desde Madrid a pasear por el parque que, bueno, pues esa actividad no se podía hacer. Y fueron bastantes, sí, fueron bastantes visitantes que tuvieron que volverse a la ciudad de Madrid. Claro, habría dos tipos de personas que se acercarían hasta Manzanares, ¿no?, en este fin de semana, algunos pues para visitar su segunda residencia, lo cual está permitido, otros para acercarse directamente al Parque Nacional, por ejemplo, a La Pedriza. ¿Ustedes también han hecho una solicitud en relación a los parkings de este parque? Claro, eso es. Nosotros, bueno, después de los cambios de criterio por parte de la Comunidad de Madrid respecto a los parkings del Parque Nacional, de si ahora lo abrimos, lo abrimos parcialmente al 30%, al 50%, finalmente nos lo abrieron hasta cinco cambios de opinión por parte de la Comunidad de Madrid. Fuego, nosotros lo que solicitamos al consejero de Justicia Interior es que permitiese el único parking que hay en la barrera de acceso al Parque Nacional, en el centro de interpretación, que lo permitiese o bien, total o parcialmente, su apertura. ¿Por qué? Porque quienes vayan a venir, que esperamos que no venga nadie que no tenga que venir. Eso partimos de esa base, pero sí que pueden venir a practicar deporte los deportistas profesionales. visitantes de municipios que vayan a venir a su segunda residencia, en fin, habilitar ese parking para evitar que los vehículos que vengan de fuera, bueno, pues se la parquen en el casco urbano, asumiendo nosotros esa gestión que debe de asumir, entendemos, el Parque Nacional. ¿Y la solicitud, qué respuesta ha tenido? Pues todavía estoy esperándola. De esto hace ya me parece que cuatro días, creo, ¿no? Porque ustedes lo solicitaron el viernes, me parece, pasado. Eso es. Bueno, entonces, más de cuatro días, seis en total. Bueno, esperemos que haya una respuesta. Alcalde, quería también preguntarle, porque ayer tuvieron pleno municipal en el consistorio y había una serie de puntos. Uno, por ejemplo, relativo a la recogida de basuras. Sí, eso es. Hemos ampliado, bueno, pues a raíz de, ya por la necesidad que se nos estaba planteando de ampliar la frecuencia de recogida de residuos orgánicos y envases en los puntos de recogida del municipio, por la cantidad de vecinos que cada vez, bueno, pues hay más. Sobre todo ya con esta situación respecto al confinamiento, bueno, pues ha aumentado el depósito de residuos en los puntos de recogida. Y, por tanto, bueno, pues hemos decidido ampliar la frecuencia con una ampliación del contrato con la empresa adjudicataria del servicio, ampliar esa frecuencia de recogida de residuos orgánicos y de envases. ¿Alguna otra decisión importante que comentar del pleno de ayer? Sí, dos cuestiones. Bueno, pues hemos aprobado un paquete de medidas fiscales de ayudas a pymes y autónomos en Manzana del Serreal, de restauración, de mercados y mercadillos, para que, bueno, pues intentar ayudarles de alguna manera a, bueno, pues abrir con mayores garantías un pequeño balón de oxígeno para que continúen con, o para que inician, reinicien su negocio con toda garantía. Y luego, por parte del Partido Popular, presentaron una moción que salió por unanimidad también de trabajar en una comisión para implementar mayores medidas para comercios, para familias, que también vamos a impulsar en los días próximos. Bueno, pues lentamente, dentro de lo que permite la fase 1 de desescalada, bueno, pues se va retomando cierta normalidad. Gracias. Ustedes, por ejemplo, también han anunciado que, por ejemplo, desde ayer ya se puede acudir a la pista municipal de frontenis, aunque eso sí, con ciertas limitaciones, ¿cómo lo podrían hacer para practicar este deporte los vecinos? Eso sí, hay una serie de medidas para garantizar, sobre todo, para garantizar la seguridad higiénica. Hemos limitado el horario de 9 a 3 y de 7 a 10. Hay que reservar previamente el día de juego a un teléfono municipal donde se atenderá. Se podrá jugar partidas individuales o por parejas, manteniendo distancias de seguridad en el juego. Solo se podrá jugar al frontenis, no a ninguna otra actividad. En fin, se han implementado, ya digo, el uso obligatorio de gel hidroalcohólico, el uso obligatorio de mascarilla. En fin, sobre todo atendiendo las medidas de seguridad que son muy importantes. También han anunciado para el fin de semana que vuelve el mercado artesano, pero también con ciertas limitaciones. Explíquenos qué nos vamos a encontrar cuando nos acercamos este sábado. Pues eso, sobre todo, las limitaciones que nos marca el Ministerio de Sanidad respecto a las medidas de seguridad de gel hidroalcohólico en cada puesto. Los vecinos y usuarios tendrán que ir con mascarilla de forma obligatoria. Los horarios también se han limitado, los horarios del mercado, de 10 a 9 el sábado y de 10 a 8 el domingo. Y con distancia entre el cliente y el puesto, las distancias de seguridad y entre puestos para evitar… Bueno, para promover esa distancia de seguridad en el uso de estos comercios en el mercado artesano. Bueno, pues tengámoslo en cuenta cuando nos acerquemos este fin de semana a este mercado artesano donde encontramos verdaderas joyas, ¿no? Que lo hemos visitado anteriormente, bueno, cuando no todavía estábamos en esta situación. José Luis Labrador, alcalde de Manzanes El Real, pues gracias por contarnos estas informaciones. Gracias a vosotros. Buen día, hasta la vista. Más de una.